La verdad, desde el derrame de petróleo han sido muy duros. Prácticamente no tenemos con qué sustentarnos. Algunos están buscando otros trabajos alternos a lo que nos dedicábamos, que era la pesca, que era nuestra vida, la pesca, el museo. Buscando la forma de sustentar a la familia. Los gastos y todo lo demás. Peor en estos tiempos, sino que las cosas están subiendo de precio. Bueno, para nosotros es una gran tristeza que nuestra mar está contaminada, que los pescados que pescábamos, ya no vamos a pescar. Y este año, ya no va a pescar. Ya resulta un almorz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!